¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, vengo a este evento para apoyar la causa de todas las personas que estamos indignadas por lo que sucedió en Ayotzinapa y por lo que está sucediendo todos los días en nuestro país con la injusticia, la violencia y la falta de certeza con respecto a nuestra seguridad. Creo que la poesía, entre otras cosas, te permite, como decía Rubén Bonifaz Nuño, ver de otro modo lo mismo, te permite ver con ojos nuevos las cosas, te permite refrescarte y volver a creer, desautomatizarte sobre todo. Hay una grieta en el mundo, un espacio de silencio inexplicable en el centro mismo del bullicio. Hay un rostro que se entierra en mi cansancio, con la pala de hartazgo que sostengo, cuando pienso que es inútil mover de nuevo los pies. No sé si sea labor de la poesía hacer eso o si es algo secundario. Yo tendría temor de hacer poesía con esta consigna porque creo que caeríamos en hacer textos panfletarios. Yo creo que si logra que haya conciencia social es de una forma, digamos, indirecta, no que la poesía se escriba para eso. Sobre todo, creo yo, educación es un país muy poco educado, es un país lleno de analfabetos prácticos porque el tener primaria, secundaria o licenciatura no asegura que haya un pensamiento verdadero, no asegura que sea un país de verdaderos lectores, de verdadera gente crítica, creo que es eso. Nos falta mucha educación y nos falta mucho un sentido crítico que sobre todo en México más bien está como penado. Un hombre que se vuelve número, un número que entierra a una persona, una persona convertida en estadística. Hay números y olvidos y cansancio y una calzada de huesos que crece debajo de nosotros.